Con relación a este proyecto de ley y lo que estuvimos debatiendo la semana pasada, señor presidente, han sucedido hechos adicionales en esta semana. Y acá lo tengo. Reportan muerte materna en Purús, señor presidente. Y esto ha salido publicado en el diario Impetu, en Pucalpa, el día jueves. Y lógicamente, en base a eso, hemos hecho las averiguaciones. Y efectivamente, señor presidente, acá que estamos, y me parece muy bien, viendo la realidad y las preocupaciones con respecto a las comunidades nativas, preocupémonos también y debemos rendir un tributo a esta persona. Y yo le voy a pedir un minuto de silencio acá, en esta comisión, por la señora Germa Gijida Nonato, una joven de 41 años, de la etnia Charanagua, que ha muerto por falta de conectividad, señor presidente, dando a luz. Estas son las cosas que suceden en Purús, señor presidente. Y entonces, cuando alegremente hablamos de que la conectividad es la que va a destruir los bosques, que la conectividad, las carreteras, de todas maneras se comportan como una espina de pescado, y de todas maneras destruyen los bosques de América Latina, de Sudamérica, y por qué, señor presidente, en el primer mundo, cuando uno va a las reservas, etc., etc., en Canadá, que las he visitado, en Estados Unidos, en fin, ahí sí hay carreteras y caminos. O sea, ellos son los civilizados y nosotros los inútiles, señor presidente. Porque si nosotros hacemos una carretera, de todas maneras vamos a destruir el bosque. Porque somos incivilizados, porque no podemos controlarlo. ¿Para qué hemos comprado un satélite, señor presidente? El Perú ha gastado un montón de dinero, y tiene un satélite de primer orden, de primera categoría mundial. Entonces, que controlar una carretera, por ejemplo, en el caso de Purús, si se hiciera una carretera, de Iñapari a Puerto Esperanza, ¿qué? 200 kilómetros no podemos controlar. De todas maneras vamos a destruir el bosque. Pero sí destruimos la vida humana, señor presidente, con falta de conectividad. Y entonces, esas son las cosas que hay que equilibrar. Y algo más, señor presidente, cuando piden en este proyecto de ley, la derogatoria de esta ley que promueve, porque al final no se necesita ninguna ley para hacer una carretera. Simplemente le hace una llamada de atención al gobierno para que se fije que hay que prestar atención a lo que está sucediendo en esos lugares. Y entonces, todos los que se rajan la vestidura, vienen a la Defensoría del Pueblo a hablar de las comunidades nativas, ¿y por qué no se preocupan de esta muerte materna? Eso es lo que... Por ahí ha debido comenzar la Defensoría del Pueblo, hablándonos de esas cosas. Y entonces, esos son los temas que tenemos que ver acá y justamente hacer las cosas como corresponde y no dejar aisladas a estas poblaciones que al final le negamos la lucha contra la pobreza. El aislamiento produce pobreza, pobreza extrema. Eso está demostrado, no necesitamos decirlo. En la provincia de Purús, encerrada en parques nacionales, desde que se han creado esos parques nacionales en el gobierno de Toledo, señor Presidente, lo único que han traído es miseria, pobreza y muertes inútiles, señor Presidente. Esas son las cosas que tenemos que ver y no solamente hablar con un marco teórico esas cosas. Por ejemplo, cuando acá se ha hablado de la derogatoria de esa ley, ni siquiera se les ha ocurrido, señor Presidente, señor Presidente, añadir un párrafo y decir promovemos al gobierno, lo que fuera, la conectividad aérea. O sea, aceptando que tiene que haber conectividad. Entonces, si yo me opongo a la conectividad terrestre o por carreteras, por lo menos debería estar incentivando la conectividad aérea. Pero no, señor Presidente, quieren el estatus quo, el estatus quo de la miseria, de la pobreza, de la inutilización crónica, de la anemia, de la falta de educación. Ese es el estatus quo de las ONG, señor, que vienen acá a rasgarse las vestiduras mientras protegen a sus países del primer mundo que andan hoy destruyendo el clima mundial. No nosotros, porque América Latina solamente emite el 4% de los gases de efecto invernadero, dióxido de carbono. Quien emite son los países del primer mundo. Ellos sí viven en sociedad de bienestar y no tengo que vivir en la miseria para cuidarlos a ellos con nuestros bosques y captar el dióxido que ellos lanzan a la atmósfera. ¿Eso es justo? ¿Eso es lo que tenemos que hacer con nuestras comunidades y con las poblaciones amazónicas? Yo estoy en total desacuerdo, señor Presidente, con eso. Y por lo menos debemos tener humanidad y le reitero, señor Presidente, le pido para concluir un minuto de silencio por esta persona, esta dama de una comunidad nativa de Yaranahua que ha muerto inútilmente por falta de conectividad, señor Presidente. Vamos a hacer el minuto de silencio correspondiente pedido por el congresista Carlos Dubín. Gracias. Muchas gracias, señores congresistas.